Amigos, entonces comenzamos con este estándar de jazz que está buenísimo y es en base de ejercicios prácticamente, ¿no? Entonces, saxo alto y saxo tenor hace así, lento y con las notas. Primera parte es esa, la segunda partecita, segunda estrofa. Lo que sigue de la canción para llegar al final. La canción para llegar al final. Y ahí estarían todas las notas. Entonces, amigos, On To Live es un estándar de jazz que lo hizo todo el mundo. Es una canción muy linda que va a servirte para poder estudiar. Es una canción que hay muchísimas pistas en internet para poder tocarlo. Desde pistas tipo balada hasta tipo smooth jazz, jazz tradicional. Hay un montón de pistas que vas a poder tocar, inclusive rock and roll, con este formato de esta canción. Así que buscá tus pistas, toca la canción que está buenísima. Ahí te dejé todas las notas, por supuesto. Y bueno, te dejo el enlace de mi tienda para que puedas conseguir cancioneros, para que puedas estudiar. La tienda está súper fácil para que puedas adquirir tus productos. Recordá que adquiriendo tus productos me ayudas para seguir con el proyecto del canal de YouTube.